Contundentemente, pero no le ha servido para nada, ha quedado fuera de la fiesta grande. 3-0, primer gol de Ossi Boden, el isleño, marcaba en la portería del deporte sabio que llevó la banca, lo cual le ha generado una gran controversia ahí con el técnico Mauro Reyes, que ha molestado la junta directiva, la mayoría de directivos. Lo que pasa es que, bueno, podía aspirar al segundo lugar, si quedaba con 28, pero... Además, el tema de la permanencia... Pero igual España empató, así que yo creo que hizo bien. Eso se verá si pasa a semifinales. Oye, qué veloz. Tiro de esquina de Edigmar Hernández, cabezazo y va a llegar la Muma López. Hacía el 2-0 para los victoristas. Ahí está cómo la gana Hoyos y de zurda llega la Muma. Muma López al minuto 70, después va a haber un penal. Penal a favor del Victoria. Sí. La clara falta por la espalda, ¿no? No, yo sé. Parece que sí. Ahí está la carga. Y Crisanto va a notar. Wilmer Crisanto. Se quitó la camiseta de paso. Y le sacaron amarilla. Ahí está Wilmer Crisanto. Pone el 3-0. Le faltaba un gol para clasificar y dejar fuera el Parrillas. Atención en esta jugada. Fíjese que es un gol. Era un gol. Y después marca el penal y lo falla Victoria. Es una cuestión de interpretación porque... Más o menos lo que le sucedió al vida. Con la diferencia que acá... ... ...